El cambio climático está impactando en los sistemas naturales y humanos de todos los continentes y océanos. La majestuosidad del glaciar Springfield. Debe ser por el calentamiento global. Los cambios en precipitaciones y derretimiento de hielo y nieve están alterando los sistemas hidrológicos, lo que afecta el acceso y disponibilidad al agua potable. Esto, sumado a los cambios en las temperaturas promedio, afecta también el rendimiento de los cultivos y pone en riesgo la seguridad alimentaria. Para vos, ¿cuáles son los impactos del cambio climático? Opción A, olas de calor y sequías. Opción B, inundaciones y ciclones. Opción C, incendios forestales. U, opción D, todas son correctas. La respuesta correcta es la D. Por otro lado, los impactos de fenómenos extremos relacionados al clima, como olas de calor, sequías, inundaciones, ciclones e incendios forestales, dejan en evidencia la vulnerabilidad y exposición de algunos ecosistemas y comunidades. La intensidad de la lluvia es algo que nunca hemos experimentado. El sureste de Europa sufre estos días una histórica ola de calor que se ha traducido en un sinfín de incendios forestales. Dos de cada cinco personas necesitan ayuda alimentaria de emergencia debido a las sequías. Registra la peor inundación de su historia. Un riego que no hemos visto nunca antes. Este es el mayor llamado de despertar que podríamos obtener. Por supuesto que los riesgos varían en cada región del planeta. Y esto tiene que ver no solo con la ubicación geográfica, sino más bien con los procesos de desarrollo, que son dispares entre unos países y otros. Pero a fin de cuentas, las personas que viven en la pobreza son las más vulnerables. Así es como el cambio climático pone en jaque a los medios de subsistencia. Hablamos por ejemplo de más de 5 millones de muertes anuales en el mundo asociadas a temperaturas no óptimas. Frente a este panorama, Argentina sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. Y a partir de ahí, desarrolló el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. En el que se analizaron las principales vulnerabilidades e impactos en el territorio y las comunidades para diseñar un conjunto de medidas que logre reducir los riesgos actuales y evitar los futuros. Bien hecho, Gru. Es impresionante. Ahora el resto del plan es simple. El plan está compuesto por planes específicos para cada sector. A ver si descubrís cuáles son uniendo las palabras. Salud, energía, industria, agricultura y ganadería, infraestructura y territorio y bosques. Cada uno con sus propias medidas de adaptación y mitigación. Según la ley, las medidas de mitigación son acciones orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. Así como también medidas destinadas a potenciar, mantener, crear y mejorar sumideros de carbono. Es decir, que pretende limitar la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera para evitar que la temperatura del planeta siga aumentando y potenciando el cambio climático. Fernan el tren, en otras palabras. Deténgase, en nombre de la humanidad. Para identificar los sectores con mayor potencial de reducción de emisiones, cada país elabora su inventario nacional de gases de efecto invernadero, que sirve como instrumento de referencia. Una gran, pero gran ayuda. Un ejemplo de medida de mitigación en el sector energético es aumentar la generación de energía proveniente de fuentes libres de emisiones de gases de efecto invernadero. Y para el sector del transporte, uno de los que más se emite según el inventario nacional sería impulsar los ferrocarriles, que son mucho más eficientes y generan menos emisiones que los camiones de larga distancia. ¿Cuál de estas imágenes representa una medida de mitigación del plan del sector bosques? Deforestar un bosque para actividades productivas. Diseñar un plan de manejo sostenible de bosques. La opción correcta es la B. Por su parte, las medidas de adaptación se definen como aquellas políticas, estrategias, acciones, programas y proyectos que puedan prevenir, atenuar o minimizar los daños o impactos asociados al cambio climático y explorar y aprovechar las nuevas oportunidades de los eventos climáticos. Es decir, que buscan reducir la vulnerabilidad y exposición de los distintos sectores sociales frente a los efectos del cambio climático. Significa diseñar estrategias para prepararnos y anticiparnos a los que sabemos que se viene y ya está empezando a pasar. Por ejemplo, frente a las sequías, el sector agropecuario propone evaluar y definir los lugares más vulnerables para mejorar sus sistemas de riego y que la escasez de agua no afecte ni la productividad ni la seguridad alimentaria. Y para el aumento de inundaciones, el plan propone preparar al sistema de salud para combatir, por ejemplo, enfermedades transmitidas por los insectos, como los mosquitos, que aprovechan las aguas estancadas para reproducirse y transmiten el dengue y el zika. También se planea aumentar la cantidad y el tamaño de las escolleras con el fin de proteger a las comunidades costeras del oleaje y el aumento del nivel del mar. Con respecto a las olas de calor, se propone generar un sistema de alerta temprana, de modo que las comunidades tengan el mayor tiempo posible para prepararse. Y se reduzcan las probabilidades de incendios, daños en los sistemas de energía y muertes en poblaciones vulnerables, como adultos mayores, niños y niñas. Enormes siniestros y cientos de muertos deja una ola de calor que las autoridades canadienses calificaron de peligrosa, prolongada e histórica. Propuestas de adaptación como estas son urgentes para una correcta gestión de riesgos de desastres, especialmente en América Latina. Por eso Argentina, en la actualización de sus compromisos climáticos, propone como los ejes rectores la gestión de riesgos de desastres, que guía transversalmente el diseño, la implementación y el monitoreo de las medidas de adaptación. Esto pone sobre la mesa la necesidad de contar con los medios de implementación suficientes para afrontar el cambio climático en el marco de una transición justa, de forma que fortalezca la resiliencia y disminuya la vulnerabilidad de las comunidades y ecosistemas. Porque el cambio climático potencia y exacerba otras situaciones graves que ya existen, como las crisis humanitarias, ecológicas, sociopolíticas, conflictos, migraciones forzadas, entre otras. Como ciudadanos y ciudadanas tenemos el rol fundamental de estar atentos y activos para que las medidas se cumplan y se promueva un desarrollo integral y sostenible. Enfrentar la crisis climática y ecológica es un trabajo de equipo.